En el caño de bañero Cuidado No hay nada Me de caño esta en el baño Si es nada Pero por favor No hay nada Cápsula no cayó Solo que la muerte Le disparé, le disparé ciego, pero Y lo derré Y lo bate Suindísima vez, demonio Si, aquí paso por lo mismo Todos escuchan la violencia entre familiar Marica, pero es que sus cosas se pasan Pero, tío Es que le gusta lucirse Cuando sabe que están escuchando Entonces no es así cuando están solos Yo creo que sí Se está haciendo porca madre Que, que, que La comida, pero Que mi barbaridad es que si tú estás casado Hijo mío Sí, sí, sí ¿También te jodan la vida un poquito? No tanto No tanto como animal, pero siempre Es que animal es otro nivel Cambio cargadores Uy, yo no me he metido por ahí No me he metido por ahí Qué flor, de verdad No Podrían encargar primero por aquí ¿Sabes por qué? Porque yo tengo miedo Déjalo, papá Me dejó un puesto Ahí Capgan ¿Qué es esta mierda, güey? Puta detrás mío Pasillo Marica, qué pesada Hay una tan sanguinaria, güey Uy, tengalo, papá Qué cabezazo Venga, venga, venga A ver, a ver A ver A ver Carajo Si, no sabía para nada Qué leía en la cabeza Esa es la razón Claro que sí Debo hacer más tiros como los de Navi No, no, no Yo no he hecho nada Dos metros a la derecha No hay que tocar Andar un paso adelante Ah Bueno, entonces le dispara Dos metros a la izquierda Donde ya pasó No, es que es que el pasado Le dicen James McAvoy Le dicen Stormtrooper Stormtrooper Por eso a alguien más le parece que el pelo de Melus es como un trapper No ¿Qué comentar esta racista, güey? Sí Es que pelo de negra le dijo Qué pelo Con ese pelo de negra Mal parido, güey No se ve a la perra Y si así es el navi de violento, güey Suena baño, pero por favor Negros, mañeros Que era negro Le daban mi equipo en el silencio Voy a cambiar el cargador Bueno, güey Lo puso a cargar las balas Con la boca Pero sí, yo extraño Yo extraño los tiempos Cuando uno tenía un compañero negro Y le podía decir negro, güey Sí, que yo en la universidad Tenía un compañero negro Y le decía a mi negro Y la marica era todavía Y luego hice un chiste De una baila con el man Y una vieja mona Toda ofendida Ay, no, mona No se ofende el man Y sí La vieja marica Le dice el man luego No, la verdad es decir Que no vuelvo a ir a juntar contigo Y yo Le dice Pero sí se lo di con un compañero Medio competente Que tengo acá En el colegio Tenía un compañero negro Y siempre nos echábamos la madre Entonces yo le decía Negra y que puta Esclavo, malparido Y que nunca pasó nada, güey En serio Y nos tratábamos así Esa forma Pero era Amistosamente 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 Venga, papá Dispare a mí, demor Vengalo, papá Que más, que más Le debemos sus balas Algo por eso No creo que me dispare Pero es que me dispare Intentando ser bueno Pero por favor Dejen de regalarse así Está conmigo Está conmigo Eso mismo Decidáles mal Se ponen aquí Arriba Venga, los ositos Pero qué botellos Pero todos cabezazos ¿Ves? ¿Qué bono? Esta vez no le dio Esta vez Confirió que no le dio Esa mierda Es más, se agachó Reportémoslo 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 Que bueno que mi No ha mirado el video Que se vio el Tellez Que si no nos haría Diciendo lo mismo Marijas Es que Un video donde Naoji mata a un tipo Nos hace ganar la partida Eso sí Pero mata a un tipo Disparándole a través de la pared Dura No, no, no Si no, otra vez Una pared no rompible Que va a daño Lo invitamos a ver el video Pásese por el canal De Tellezoro 90 YouTube Así es Haciendo propaganda También encuentran Isabel como Tellezoro 90 Policidad Pero es Preocupación por ustedes Están abajo Delgado Están abajo Están abajo Están abajo Están en cañones Están ahí Están ahí Esta en cañones Están onde A ver si guarda el paso yo, guarda el paso yo, guarda el paso yo, guarda el paso yo. Uy, no, eh, puerta. Puerta de salida debajo de escaleras. A tu izquierda no yo abajo. No estoy muy difícil, no. ¡Ay la puta! El día de flotando. Y uno en puerta. En puerta, en puerta no hay el otro. ¡Ahí sí! ¡Ah! 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 ¡Y en el dos! ¡Son dos! ¡Son dos! Ahí están los dos, ahí están los dos, están en objetivo de maniño. Un beso. Siga abriendo la, siga abriendo la pared. No! ¡Está aquí, está aquí! En la nevera, en la nevera. Buenísimo. ¡No! Bueno, yo los dejo, vengo al rato. Listo, no. Ahora sí, ahora sí vamos a jugar bien. jajajaja jajajaja directa stop ferry igualadas que buena esa excelente yo tambien no apoye